MKing Markilio ya vio a meter yasing a mi velocidad qué tú quieres que dijo tía harmonias que vayas a la Clubperia a comprar 2 pesos de sal pero una pregunta, una pregunta porqué no te mandan a tu��AM porque yo te manejaban fue a mí que me mandaron, pero yo quiero que vayas tú vete Sigue haciendo pica que se lo va a decir a tía Cállate buena loca Hola niñita, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo Maikilio, aparillo caco loco Yo me llamo Pinina, rey Yale, estas muchachitas se corren rápido Yo me voy No quiero jugar contigo Pero tú te vayas, ¿y ahora qué? Vamos a jugar para acá Vamos a jugar un juego bacanísimo, amiguita Adiós, amiguita, que ya me tengo que ir Yale, por eso amiguita es como loca Se fue a la misma y se volvió a huyotear Como loca Te has inventido, toda una nueva amiguita Se fue como quiera Me enviaste, amiguita, si tú caminas lento Pero amiguita, tú te vas para allá ahora mismo Yo estaba aquí, pero andate Pero el diacho, amiguita Tú eres más rápida que una tortuga corriendo Porque hasta te fuiste corriendo para allá Es que yo soy rápida El diacho Pero ¿y por qué esa muchachita se va tan rápido? Yo estoy como loca Yo no estoy vaya para que no me salga el muero El diacho, amiguita Quiere lento Pero ¿y cómo tú me salgaste aquí atrás? Si tú estabas para allá Yo no estaba para allá, yo estaba aquí El diacho, amiguita Vamos a jugar para allí Vamos Amiguita, camina rápido Que ahora sí está oscuro Vamos a hacerle coger el miedo ahora También vamos Ay, ya, amiguita Tú sí vas para allá ahora Así me gusta Ahora, Mike Kylion Esa Mike Kylion siempre me dejo Ay, qué miedo, vamos Ay, sí Ay, no puedo respirar Oof Oof